Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado del último gran fracaso de Disney con el estreno de su nueva cinta progre animada. Se trata de Mundo Extraño. Un film de 102 minutos de fantasía, humor y aventuras dirigido por Don Hull y Nguyen y con la voz de Jake Gyllenhaal en versión original. A simple vista, basándonos en la promoción, puede parecer una película simpática con algunos aspectos técnicos elogiables como el diseño de los escenarios que la verdad es que son alucinantes. Pero a medida que profundizamos en lo que rodea esta peli y las decisiones que para ella se han tomado veremos que es la enésima prueba de que Disney pues no aprende. Así que poneos cómodos porque os voy a relatar con pelos y señales este fracaso de película y nunca mejor utilizada la expresión ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos a todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Para contextualizar, os explico brevemente de qué va la película. Un experto explorador encuentra un mundo lleno de criaturas fantásticas y fenómenos sorprendentes, topándose con unas plantas capaces de producir energía. Años después de este descubrimiento, estas plantas comienzan a desaparecer, por lo que la líder de la civilización de ese mundo decide tomar cartas en el asunto. Concretamente, encomienda al explorador la misión de descubrir por qué estas plantas están agonizando, misión a la que parte con su mujer y su hijo adolescente a bordo. Esta misión se convertirá en una trepidante aventura en la que el protagonista se irá topando con todo tipo de criaturas y personajes inesperados, como su propio padre. Pues esta premisa, que sobre la mesa es una idea genial para hacer una película de aventuras memorable, Disney se la ha cargado con su habitual guoquismo. Para empezar, han aprovechado para hacer propaganda LGBT anunciando... ¡Sí, lo has adivinado! El primer personaje gay de la historia de Disney. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Esto de Disney con los personajes gays se está empezando a convertir en el día de la marmota. Hoy es el día de la marmota. Otra vez. En concreto, se trataría del personaje de Ethan Clay, el hijo adolescente del explorador protagonista de la película. Y ante este movimiento de marketing, yo solo puedo decir una cosa. ¡El infierno es esto! Disney, de verdad, por favor, ya para un poquito. Entre el primer personaje gay en Mundo Extraño, el primer personaje gay con Lightyear, el primer personaje gay ya con La Bella y la Bestia de 2017. Con la tontería ya van como cinco veces que nos presentan un primer personaje gay. De corazón te lo digo, para un poquito que te repites más que la salsa de ajo. O al menos, si pretendes usar esta penosa estrategia hasta el fin de los tiempos, cúrratelo un poquito y establece categorías con las que esto sí que sea verdad. Primer personaje LGBT adolescente, primer personaje LGBT de la tercera edad, primer personaje LGBT africano, primer personaje LGBT indígena, que a ver, seguirá siendo un uso vergonzoso de la comunidad LGBT para el marketing de vuestras películas, pero al menos os evitáis ese efecto de día de la marmota. Y tengo que insistir, no tengo ningún problema en que una película de este tipo incluya personajes gays siempre y cuando sean buenos y adecuados, por mucho que los wokes se pasen el día cacareando de forma descerebrado lo contrario como argumento. El problema es que tal y como lo hace Disney, gran parte de la película orbita en torno a este aspecto del personaje, desviando gran parte del foco de la aventura principal, motivo por el cual vuelvo a hacer la misma pregunta que hice cuando sucedió la polémica de Lightyear. ¿Por qué debo pensar que está integrado en la película un aspecto de la misma cuyos creadores nos lo venden como un hecho histórico y extraordinario? Película que además, recordemos, que viene de un estudio en el que una de sus responsables dijo que trabajaba con una agenda gay no muy secreta. Os enlazaría por aquí el vídeo que hice sobre todo ese caso, pero YouTube me bajó el vídeo y me puso un strike por denunciarlo. ¿Con cartas como esta sobre la mesa? ¿Cómo le ha ido a esta película en el fin de semana de su estreno? Es una aplastante derrota tras otra hasta que acabas deseando que se muera Flanders. Dejemos que un titular de Variety nos lo resuma. Taquilla. Black Panther 2 gobierna mientras Strange World de Disney tropieza con 4.2 millones el día de su estreno. Tengo una explicación para eso. Decididamente, esto es malo. Peor que malo, esto es patético. Sí, no habéis leído mal los números. Una película de más de 180 millones de dólares de presupuesto solo ha recaudado 4 millones en su estreno. Y eso que según cifras de medios como Vandal ya se proyectaba una recaudación a la baja pero de entre 25 y 50 millones. Ahora, me tocaría decir bien alto lo de Get Woke Go Broke pero si me estás viendo sé que ya lo habéis dicho vosotros en vuestras cabezas. Estas estimaciones no son cifras tiradas al azar ya que serían números muy cercanos a los que logró la cinta Encanto en su estreno el año pasado. Y ojo, aún así fueron consideradas un fracaso. La diferencia es que las canciones de Encanto se hicieron populares y lograron hacer remontar la cinta en la recta final. Para que entendáis lo desastrosas que son las cifras de Mundo Extraño hay salas que antes del segundo fin de semana ya han retirado la película de su cartelera y estamos hablando de un clásico de Disney. Y es que si miramos más allá de su contenido woke la película ha resultado ser tremendamente aburrida. Esto no es algo que diga yo es lo que han sentenciado algunos medios como The Guardian y por parte del público la cosa no ha ido mejor. Sin ir más lejos las puntuaciones en portales como Metacritic la han dejado con una nota de 3 sobre 10. Es basura. Es basura. Es más ya se habla de ella como la cinta animada de Disney con la calificación más baja de la historia de la compañía. Y espérate que aún no has visto nada. Aún voy más allá. Las cifras que hemos visto la colocarían ya como uno de los mayores fracasos de Disney sino como uno de los mayores fracasos de la historia del cine. Mira tú por dónde. Al final esta película sí que va a batir algunos récords y dejar su marca en la historia. En el fondo da bastante lástima pensar que de lo poco que se ha hablado de esta película en internet aún por encima gran parte es por el tema de lo LGBT y no por su historia. Pero lo que hemos vivido con Mundo Extraño nos deja en claro una cosa que Netflix y un poco en menor medida HBO le hayan puesto un poco de freno a esto de apoyar el wokeismo y Disney siga adelante no quiere decir que a Disney sí que le está yendo bien con esto como hemos podido ver en unas cifras que hablan por sí solas. Lo que quiere decir es que Disney como la empresa más grande con servicio de streaming que es tiene más fondos para aguantar con las pérdidas que supone el apoyo al wokeismo. Pero tarde o temprano los estudios Disney tendrán que plantearse si no quieren hundirse y desaparecer en nombre de la inclusión y del ecofeminismo. Y es que actualmente Disney está en ese momento en que un coche a más de 100 por hora ha visto el precipicio y está clavando el freno para evitar caerse por él. Por eso estos días ha tenido lugar la salida de Bob Chape como CEO de la compañía y se ha producido el regreso de Bob Iger. Y una de las primeras cosas que ha hecho Iger en su regreso ha sido dar un puñetazo en la mesa y anunciar una revisión de todos los proyectos para frenar estas pérdidas. Ya te digo yo Bob Iger que con despedir a todas las charos de la agenda gay no tan secreta ya tienes tres cuartas partes del trabajo hecho. Que también os digo que todo el progresismo de Disney lo introdujo Bob Iger y que en realidad Bob Chapec lo único que ha hecho ha sido aplicarlo. Por eso no creo que de aquí al corto plazo la compañía vaya a abandonar el wokeismo pero lo que sí que no puede ser es que un grupúsculo diminuto de activistas radicales de izquierda tengan secuestrado el mayor imperio del entretenimiento jamás creado. Que lo tengan de rehén amordazado en una esquina amenazando con chantaje moral del señalamiento y la cancelación. Es la única explicación que se me ocurre para que este bodrio haya llegado a las salas mientras que la secuela de Encantada de 2007 se ha quedado en Disney Plus. Sobre todo cuando el resultado de las decisiones de este grupo se traduce en la pérdida del 50% del valor de las acciones de la compañía en menos de un año porque uno puede jugar a vestir una empresa de wokeismo pero cuando esto produce películas que generan pérdidas de más de 140 millones solo puede pasar dos cosas o que rectifiquen y se den cuenta de la enorme cagada que han cometido o que se hundan en nombre de la causa y ya sé que en lo que a los activistas progres respecta les daría igual que pasase lo segundo pero si quedan algunos directivos sensatos con poder lucharán por lo primero y aunque a Disney aún le queda una oportunidad para recuperar la sangría de pérdidas que ha tenido este año con el inminente estreno de Avatar La forma del agua lo que está claro es que objetivamente Disney no puede permitirse más películas como Mundo Extraño y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 cracks chau 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 Gracias por ver el video.